Creo que el pedal que más nos gusta a nosotros los mexicanos es el pedal de Foz y esto es porque he visto muchos pedales de Foz muy raros hechos aquí en México como por ejemplo está el pedal de chicharrón prensfusado es un pedal de la marca Aurum Devices y es un pedal que incluso puede seleccionar entre salsita verde o salsita roja ¿Te has puesto a pensar que no existe el chicharrón prensado en salsa verde? De hecho no sé identificar el chicharrón prensado del que no es el prensado Aquí tenemos el pedal de Foz anti-Trump de la marca One Spot es un pedal de Foz bien chido, a mí me gusta mucho el Foz que produce pero es muy llamativo porque es un anti-Trump Pero para mí el pedal más raro de todos es de la marca Neuralabs es un pedal mexicano también de Foz que tiene como una cabecita pintada de una muñequita acá todo bien diabólico pero que produce un Foz acá bien chido, bien cerdo que a mí en lo personal me gusta mucho ¿Qué onda amigos? ¿Qué tal todo allá afuera? Como ya se pudieron dar cuenta por esta introducción y también por el título de este video el día de hoy te voy a mostrar pedales 100% mexicanos que están bien chidos Son muy famosos los pedales de otros países como de Estados Unidos, algunos pedales que vienen de Europa o incluso los pedales chinos que son muy famosos por lo barato que están pero también aquí en México hacemos pedales muy 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 buenos y no nada más pedales buenos con buenos sonidos no, pedales que se ven increíbles es algo que me gusta mucho de los pedales mexicanos El objetivo de este video es que conozcas distintas marcas hechas aquí en México te voy a dejar aquí abajo en la descripción enlaces hacia sus redes sociales para que los visites y conozcas más de todos estos pedales mexicanos Siguiendo con los pedales raros pero que están bien chidos está el Delay Time Machine que es un delay que pues si has visto Volver al Futuro seguro reconocerás luego luego este delay y siguiendo con estos pedales de películas que son un poco raros tenemos aquí este de la marca Emexis Pedals este es el Bad Motherfucker es un pedal de distorsión que puede ser tanto para guitarra como para bajo rooting sounds inks que son replenos á? son hor son a Este es de la marca Emexis Pedals. Emexis Pedals es una marca 100% mexicana y aquí tengo varios pedales que más adelante en este video te voy a mostrar cómo suenan. Uno que ya te mostré cómo suena es este de aquí. Este pedal de aquí es una distorsión acá bien cerda, bien chida, que de hecho ya hice un video por si lo quieres ver, pero no te preocupes, en este video también lo vas a escuchar. Este pedal te da una distorsión acá bien chida, bien cerda, incluso tiene hasta una especie de octavador que le da un toque como de fos bien chido a este pedal. De hecho, por alguna razón a los mexicanos nos gusta mucho hacer pedales de fos. En un momento más te muestro cómo suena este pedal, pero si quieres conocerlo más a detalle, por aquí arriba te dejo en la pestañita el video en donde hablé todo sobre este pedal. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Por cierto, este pedal es una colaboración entre Emexis y M.E. Pedals. M.E. Pedals es una marca de pedales mexicanos que hace pedales customizados que se ven bastante chidos. Los diseños de sus pedales son muy llamativos. En el otro video les mostré cómo tienen pedales de, por ejemplo, Coraje el perro cobarde. Tienen un pedal de Chorus con un diseño de una carita feliz que está bien chido, aparte del diseño, el sonido, perdón, está muy bueno. Son pedales muy buenos los de M.E. Pedals. Algo que quizá te estés preguntando es, pues, ¿dónde puedo conseguir estos pedales? Y una tienda aquí en México en donde puedes conseguir estos pedales, los pedales Emexis Pedals, es aquí en Lag Music. De hecho, aquí estoy en Lag Music, estoy grabando este video en Lag Music y aquí ellos me están prestando estos pedales para que ustedes en un momento más los escuchen. Emexis Pedals tiene desde overdrives hasta distorsiones más pesadas. Obviamente tienen un FOS porque si es un pedal mexicano, evidentemente tiene un FOS. Pero también tienen otros pedales. E incluso aquí en Lag Music llegaron a traer pedales mexicanos de una de las marcas más populares que hay. Esta. Paradox Pedals. Bueno, más bien Paradox Effects. Este es el Terrant. El Terrant de Paradox Effects. La marca Paradox se hizo muy famosa hace unos años porque salió en Shark Tank. De hecho, creo que se fueron con Emanuel, si no mal recuerdo. Pero más allá de que hayan salido en ese programa, son unos pedales muy buenos que, de hecho, me parece que son la marca de pedales mexicana más reconocida a nivel mundial. La marca de pedales mexicanos. Quiero mostrarte este. Este es el Chocolate Bar de la marca Twitter Pedals. Este de aquí no es un pedal de FOS como tal, es un pedal de overdrive muy, muy clean. Pero también, si cambiamos aquí este switch, podemos hacer que se convierta en una distorsión que, pues, sí tiende a sonar un poco FOS. Entonces, pues, como que sí quiere la cosa, pero como que no quiere al mismo tiempo. Este pedal también es muy conocido. Guitarristas como Chris Rocha lo han utilizado. Es un pedal bastante bueno, bastante popular de overdrive. Gracias. 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 Pedales muy bonitos. Aquí te voy a estar mostrando algunas imágenes. Los he escuchado un par de veces y están bastante chidos. De hecho, también hay otras marcas que quizá no mencioné que son mexicanas. Ojalá pueda hacer una parte dos de este video para mostrarles todos estos pedales. Pero les repito que si quieren conocer más de estos pedales, aquí abajo en la descripción les dejo los enlaces de cada una de estas páginas y también los enlaces de Lag Music para que conozcan la disponibilidad y los precios de estos pedales. Los pedales de la marca Emexis Pedals. Como puedes ver, hay bastantes, bastantes pedales y el objetivo de este video es que conozcas más marcas más allá de las clásicas de siempre. Electro Harmonix, Bose, MXR, todas esas son muy muy buenas marcas, pero en México también tenemos cosas chidas. Muchas gracias a las marcas que me han apoyado con pedales para poder mostrárselos a ustedes y también aquí a Lag Music que me ha prestado el espacio para poderles enseñar todos estos pedales. Si quieren más información, ya saben que aquí abajo en la descripción están todos los enlaces. Les recuerdo que durante este mes, el mes de septiembre, voy a estar subiendo videos relacionados con México, así que estén muy al pendiente porque los siguientes videos son colaboraciones bien chidas con otros creadores de contenido. Mexicanos. Nosotros nos vemos en un próximo video. No olvides suscribirte, dejarme tu poderosísimo like que con eso me ayudas bastante. Y ya lo sabes, cuídate. Ah, y que viva México.